Mis queridos hermanos chilenos, permítanme que tenga la osadía de dirigirme a ustedes en unos momentos de especial trascendencia para su patria. Desde hace ya tiempo, Chile es víctima declarada de un plan internacional que pretende privarle de su soberanía y de su independencia. Es víctima de un plan internacional para arrancar a los padres chilenos el derecho de educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones morales. Es víctima de un plan internacional para imponer la ideología de género desde las edades más tiernas de la infancia. Es víctima de un plan internacional para imponer una legislación que no respete la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Es víctima de un plan internacional que pretende limitar su desarrollo y sus libertades económicas en favor de la agenda globalista. Es víctima de un plan internacional que a fin de cuentas busca convertir Chile en un mero protectorado, en una simple colonia, en un apéndice de intereses transnacionales contrarios al bienestar, a la libertad y a la prosperidad de la nación chilena. Factor esencial para consumar ese plan es el plebiscito convocado con la finalidad de derogar la presente constitución y de aprobar otra que sería un simple escrito al dictado de intereses que no se corresponden con los de los ciudadanos de Chile. En el día de hoy quiero apelar a todos mis hermanos chilenos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, creyentes y no creyentes, de cualquier condición económica, política o social, para que voten en contra de ese proyecto que pretende esclavizar a su nación. Apelo no sólo a su amor por las creencias espirituales de cada uno. Apelo no sólo al amor que ustedes puedan tener por la libertad. Apelo no sólo al amor que puedan sentir de la manera más entrañable hacia sus familias. Apelo de manera muy importante al amor que abriguen no sólo al amor que ustedes pueden tener por la naturaleza. Amén.